Génesis capítulo 24 Abraham busca esposa para Isaac Abraham era ya muy viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Un día llamó al más viejo de sus siervos, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo, Pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo Isaac se case con una mujer de esta tierra de Canaán, donde yo vivo, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó, Pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Abraham le dijo, No, no lleves allá a mi hijo. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará a su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso, Pero, de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Entonces, el siervo puso la mano bajo el muslo de su amo Abraham y le juró que haría lo que él le había pedido. Después, escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía, tomó diez de sus camellos y se fue a la ciudad de Nahor, en Mesopotamia. Cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad, ya empezaba a oscurecer. A esa hora, las mujeres van a sacar agua. El siervo hizo descansar a los camellos junto a un pozo de agua y comenzó a orar. Señor y Dios de mi amo Abraham, haz que hoy me vaya bien y muéstrate bondadoso con mi amo. Voy a quedarme aquí, junto al pozo, mientras las muchachas de este lugar vienen a sacar agua. Permite que la muchacha a la que yo le diga, por favor, baje usted su cántaro para que yo beba y que me conteste, beba usted y también les daré agua a sus camellos, que sea ella la que tú has escogido para tu siervo Isaac. Así podré estar seguro de que ha sido bondadoso con mi amo. Todavía no había terminado de orar cuando vio que una muchacha venía con su cántaro al hombro. Era Rebeca, la hija de Betuel. Betuel era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. Rebeca era muy hermosa y además virgen. Ningún hombre la había tocado. Bajó al pozo, llenó su cántaro y ya regresaba, cuando el siervo corrió a alcanzarla y le dijo, Por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro. Veo usted, señor, contestó ella. Y enseguida bajó su cántaro, lo sostuvo entre las manos y le dio de beber. Cuando el siervo terminó de beber, Rebeca le dijo, También voy a sacar agua para sus camellos, para que beban toda la que quieran. Rápidamente vació su cántaro en el bebedero y corrió varias veces al pozo hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el siervo la miraba sin decir nada, pues quería estar seguro de que el señor había hecho que le fuera bien en su viaje. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba como 6 gramos y se lo puso a ella en la nariz. También le dio dos brazaletes de oro que pesaban más de 100 gramos y le dijo, Dígame por favor de quién es usted, hija, y si hay lugar en la casa de su padre donde mis hombres y yo podamos pasar la noche. Y ella le contestó, Soy hija de Betuel, el hijo de Milca, y de Nahor. En nuestra casa hay lugar para que usted pase la noche y también suficiente paja y comida para los camellos. Entonces el siervo se arrodilló y adoró al señor diciendo, Bendito sea el señor, el dios de mi amo Abraham, pues ha sido fiel y bondadoso con mi amo, y me ha dirigido en el camino a la casa de sus parientes. Rebeca fue corriendo a la casa de su madre a contar todo lo que había pasado. Tenía ella un hermano llamado Labán, el cual corrió al pozo a buscar al hombre, pues había visto el anillo y los brazaletes que su hermana llevaba en los brazos, y le había oído contar lo que el hombre había dicho. Labán se acercó al siervo de Abraham, que todavía estaba con los camellos, junto al pozo y le dijo, Venga usted, bendito el señor, ¿cómo va usted a quedarse aquí afuera, si ya he preparado la casa y un lugar para los camellos? Entonces el siervo fue a la casa, allí Labán descargó los camellos y les dio de comer, y luego trajo agua para que el siervo y sus compañeros se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el siervo de Abraham dijo, Yo no podría comer antes de haber dicho lo que tengo que decir. Hable usted, dijo Labán. El siervo dijo, yo soy siervo de Abraham, el señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha hecho rico, le ha dado ovejas, vacas, oro y plata, siervos, siervas, camellos y asnos. Además, Sara, su esposa, le dio un hijo cuando ya era muy anciana, y mi amo le ha dejado a su hijo todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo, No dejes que mi hijo se case con una mujer de esta tierra de Canaam, donde yo vivo. Antes bien, ve a la familia de mi padre y busca entre las mujeres de mi clan una esposa para él. Y yo le dije, mi señor, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces él me contestó, Yo he andado en el camino del señor, y él enviará su ángel contigo, para que te vaya bien en tu viaje y tomes una esposa para mi hijo de entre las mujeres de mi familia, es decir, de la familia de mi padre. Solo en caso de que mis parientes no quieran darte la muchacha, quedarás libre del juramento que me has hecho. Así fue, como hoy llegué al pozo y en oración le dije al señor, el Dios de mi amo Abraham, Si de veras vas a hacer que me vaya bien en este viaje, te ruego que ahora que estoy junto al pozo, pase esto. Que la muchacha que venga por agua y a la que yo le diga, Por favor, déjeme beber un poco de su agua de su cántaro, y que me conteste, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea esta la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no terminaba yo de hacer esta oración cuando vi que Rebeca venía con su cántaro al hombro. Bajó al pozo a sacar agua y le dije, Deme usted agua, por favor. Ella bajó enseguida su cántaro y me dijo, Beba usted y también les daré de beber a sus camellos. Y ella me dio agua y también a mis camellos. Luego le pregunté, ¿De quién es usted, hija? Y ella me contestó, Soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milcá. Entonces le puse un anillo en la nariz y dos brazaletes en los brazos y me arrodillé y adoré al Señor. Alabé al Señor, el Dios de mi amo Abraham, por haberme traído por el camino correcto para tomar la hija del pariente de mi amo para su hijo. Ahora pues, díganme si van a ser buenos y sinceros con mi amo y si no, díganmelo también para que yo sepa lo que debo hacer. Entonces, Labán y Betuel le contestaron, Todo esto viene del Señor y nosotros no podemos decirle a usted que sí o que no. Mire usted, aquí está Rebeca, tómela y váyase. Que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó esas palabras, se arrodilló delante del Señor hasta tocar el suelo con la frente. Luego, sacó varios objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También a su hermano y a su madre les hizo regalos. Después él y sus compañeros comieron y bebieron y pasaron la noche allí. Al día siguiente, cuando se levantaron, el siervo dijo, Déjenme regresar a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le dijeron, Que se quede la muchacha con nosotros todavía unos diez días y después podrá irse con usted. Pero el siervo les dijo, No me detengan más. Dios ha hecho que mi viaje haya salido bien. Así que déjenme regresar a la casa de mi amo. Entonces ellos contestaron, Vamos a llamar a la muchacha a ver qué dice ella. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿Quieres irte con este hombre? Sí, contestó ella. Entonces dejaron ir a Rebeca y a la mujer que le había cuidado siempre y también al siervo de Abraham y a sus compañeros. Y bendijeron a Rebeca de esta manera, Oh, hermana nuestra, que seas madre de muchos millones, que tus descendientes conquisten las ciudades de tus enemigos. Entonces Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al siervo de Abraham. Fue así como el siervo tomó a Rebeca y se fue de allí. Isaac había vuelto del pozo llamado El que vive y me ve, pues vivía en la región de Negev. Había salido a dar un paseo al anochecer. En esto vio que unos camellos se acercaban. Por su parte, Rebeca también miró y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al siervo, ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Es mi amo, contestó el siervo. Entonces ella tomó su velo y se cubrió la cara. El siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó con ella. Isaac amó mucho a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!